Hola familia Lucha, ¿cómo están? Les saluda aquí Lady Lucha como siempre. Ya me alisté, estoy lista para ir a Raw hoy en Tampa y estoy esperando a mi esposo. Ya el check-out era las 12 y ya es como la 1, entonces ahorita si me tocan ya saben que me están corriendo del cuarto porque ya me tardé. Y bueno, mi esposo no llega y estoy como, no desesperada, pero un poco impaciente porque tenemos que irnos a la arena todavía. Mañana nos toca Miami, les voy a mostrar lo que hacemos allá. Estoy emocionada porque me encanta Miami, me encanta calle 8, me encanta la comida cubana y todo lo que hay que hacer allá es muy diferente a Orlando. Hay más como cultura en Miami. Hay más como cultura en Miami. Hay más como cultura en Miami. También quería decir muchísimas gracias por los que ya se han suscrito a nuestro canal, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, mil gracias, los amamos. Estamos tratando muy, muchísimo por que tengamos un canal que satisface a los fans porque sabemos que la WWE mayormente es en inglés. Las historias, las historias, todo eso, y queremos tener como un canal que sea una mezcla de inglés y español, quizás mayormente español porque no hay ahorita a nadie que esté haciendo algo así completamente en español para sus fans. Entonces, sí, estamos emocionados. Queremos el apoyo de todos los fans para que este canal siga creciendo, para darles saber al mundo que los latinos son importantes, especialmente ahorita como está el país, como está pasando todo. Créanme que nosotros miramos todo, pero a veces no podemos comentar por, ya saben cómo es lo de los medios, no podemos comentar como queremos. Pero sepan que nosotros estamos dando nuestro granito de arena, o sea, aunque sea poniendo vlogs en español. Queremos mostrar que sí hay historias de inmigrantes exitosas, como es el caso de mí, como es el caso de mi esposo, que para llegar hasta donde estamos ahorita, tuvimos que hacer demasiado sacrificio ahí. Y no tendría que ser así, tendría que ser más fácil, ¿no? Para la gente que tiene ese corazón y esa fuerza y esa motivación de ser alguien en la vida, no entiendo por qué tienen que como darle el para y ponerle barreras y todo eso. Pero debería de haber más apoyo, más apoyo en la comunidad latina, más representación en todo tipo de medios, entretenimiento, empresas, en todo debería de haber más latinos. Y yo pienso que con nuestro canal estamos logrando, por lo menos que sepan que no hay latinos, hay latinos en la empresa de WWE, que es como dirían, se han partido la ya saben qué, para llegar ahí y las historias que no están contando de latinos que han tenido mucho éxito. Yo pienso que cada persona debería de contar su historia porque puede motivar a alguien que está pasando por un mal momento a que pueda seguir adelante. Y yo pienso que es muy importante que personas como yo, como Calisto, como otras personas que han cumplido sus metas y han hecho sacrificio y alcanzado sus metas, sus sueños, que salgan a la luz sus historias. Porque es muy importante que todo el mundo sepa que somos luchadores, no como luchadores de la lucha libre, pero luchadores de la vida. Porque un inmigrante, un latino, hispano, mexicano, como quieran decir, somos trabajadores y salimos adelante. Y bueno, eso es lo único que les quería decir, he estado teniendo muchísimas pláticas con personas y les digo lo mismo, que nuestra meta con este canal de YouTube es dar a conocer nuestra vida en este segmento de entretenimiento porque pienso y a lo mejor me van a regañar por subir este video, pero hay falta de representación latina. Y yo siempre he dicho que yo no me puedo quedar con los brazos cruzados y nada más sentarme y ver que afuera de todo lo que estoy hablando en el mundo, están tratando muy mal a la gente latina y eso no se puede quedar así. Bueno, los dejo. Mil gracias de nuevo por ver nuestro canal, suscribirse. Y hay que echarle para adelante que nuestra familia lucha siga creciendo y mil gracias por el apoyo. Bye.